Hola, mi nombre es Almara Zamorano, vengo de Mexicali, Baja California y tengo 19 años. Siempre me la paso cantando, en donde sea y donde quiera. Y todos los fines de semana me voy a tocar a un Sobre Ruedas, que está cerca de la casa de una de mis abuelas, ahí en Mexicali. Allá voy, pongo mi bocinita y me pongo a tocar. ¿No te ha caído dinerito de tus rolas a lo mejor que te lleguen? ¿Sí? ¿A poco sí que bien? Yo no lo hago por dinero, yo lo hago por gusto. Me gusta que la gente me escuche y que sienta lo que siento cuando yo estoy cantando. ¿Cuántas veces te han dicho de algo ofensivo? Realmente no, hubo un tiempo en la prepa que me callaban, o sea, de que no querían que cantara. Pues eso hizo que no cantara tanto como lo hacía antes, pero pues ahora estoy más dispuesta que nunca a seguir cantando. Quiero demostrar que realmente más de mi voz es mi sentimiento, es transmitir todo aquello que quiero. Y que la gente lo escuche. Todos me dicen en negro, llorona, negro, pero cariñoso. Todos me dicen en negro, llorona, negro, pero cariñoso. Yo sé como el cielo verde, llorona picante, pero sabroso. Yo sé como el cielo verde, llorona picante, pero sabroso. Ay, de mi llorona, 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 llévame al río. Ay, de mi llorona, llorona, llévame al río. Me quitarán de mi llorona, 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 llorona. ¡Muy bonito! ¿Eh? ¿Qué dijo? Es que canta como Carla Morrison. Es que dije, canta como Carla Morrison. ¿Te inspira ella? No, mis cantantes favoritos son Amy Winehouse y Aurora. Y Natalia Lafourcade. ¿No será como que tienes un movimiento que haces con la boca así un poco raro? A lo mejor la gente piensa que tienes una discapacidad, pues te dan dinero. Probablemente, no sé. Bueno. Pero es parte de mí. Ya después de un tiempo me fui acostumbrando. De hecho, eso también fue parte de los insultos que recibía. Digo, por algo la hacían callar cuando estaban en la prepa. Espérate, espérate. Está bien, está bien. ¿Pero lo haces sabiendo que lo hace entonces? Sí, siempre he sabido. ¿Pero puedes dejar de hacerlo? No, no porque es mi manera de ser. Eso es lo que me hace única. Si es tuyo y no se lo copiaste a nadie, sigue así. Es que parece como que le pique una vista a una foto sin el lugar. Sí, es un poco brusco, pero eres tú. Pero estéticamente no se ve bien, Diana Navarra. Tú dile algo. Bueno, podrías bajarlo. Eso se lo hacía. Sí, cierto. Si te digo que tú lo haces más que él, ¿me la creerías? Pienso que puede ser un estilo. Y a mí me gustaste muchísimo y te voy a dar el paso. Gracias. Tienes mi paso. Almana, mira, no quiero que malinterpretes el consejo pirata que te di yo. Gracias. Yo quiero que no desperdices tu talento tratando de ser algo que no eres tú. ¿Por qué lloras, Almana? Perdón, es emocional. No, no te preocupes tú. Pero me la hacen llorar y ahora ya. No, es que cantas bonito, por eso te dedicamos tiempo. Si no, no te dedicaremos nada, ¿ok? Gracias. ¿Qué te pasó, Almana, tan bonita? Cuando estaba chiquita, siempre... Yo siempre he cantado así, le pueden preguntar a mi papá o a cualquiera de mis familiares. Pues eso fue parte de que me callara y cosas por el estilo. A mi vida, chiquita, te entiendo, Almana. Yo veo en ti un talentazo, Almana. Yo no quisiera que tú te pusieras esas limitantes porque tratar de cantar así o tratar de imitar a alguien, hasta ahí va a llegar. Esa voz que tienes es increíble. Yo creo que nomás puedes ahora sí ponerle tu estampa y decir, esta es mi voz, yo soy diferente a Natalia, yo soy diferente a ella, soy diferente a ella y sobresalir con tu estilo. Única tu voz. Gracias. Felicidades, mi amor. Pasa contigo. Felicidades. Tienes tres pasos. Tienes los tres, los dos y cuartos finales. Es que yo me sentí más que viajaron los cambios. Siéntase, Muel, siéntase. Arrastrese de lo mal que se siente. Opa, Pepe. No, no, ¿te dolió que te dijera eso, Pepe? No, de hecho, Pepe Garza es uno de mis jurados favoritos, entonces ya lo veía venir, ya me imaginaba que algo así iba a ocurrir, entonces es como de que... Pero de todas maneras como que las lágrimas llegaron y me puse súper emocional, sorry. Almara, gracias por venir al show, cantas bien bonito, lo que te dijimos es precisamente porque vemos en ti mucho potencial, entonces son detalles finos que es importante que mejores, si no, no te dedicábamos el tiempo, de verdad. Te mando un abrazo. Muchas gracias.